La tarde noche de ayer, bomberos y protección civil recibieron un llamado para acudir al domicilio 1 Sur, número 320 del barrio San Miguel, en Santiago Miahuatlán, donde se suscitó un incendio casa habitación. Lo que provocó el fuerte incendio fue diésel, llantas y gas LP, teniendo como consecuencia que una persona cayera en paro respiratorio. Afortunadamente, un bombero le dio auxilio y logró salvarle la vida al hombre después de varios intentos. Posteriormente fue trasladado al Hospital General de Tehuacán. El incendio, que duró alrededor de una hora y media, dejó daños materiales y una persona lastimada. Reportó para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.